Después de la fiesta del motociclismo español que vivimos en Montmeló, llega el gran premio del país vecino, toca correr en Le Mans y podríamos decir que este gran premio, que esta carrera tiene que ser la que rompa con la mala racha de dos pilotos españoles, de Marc Márquez. Y ustedes dirán, pero qué mala racha, pero si está liderando el Mundial y lleva dos carreras consecutivas ganando en Austin y después en Montmeló. Sí, pero si hablamos de Le Mans, concretamente de Le Mans y hablamos de Marc Márquez, la verdad es que este circuito no es el circuito del Deridano. En las tres últimas carreras, en las tres últimas temporadas, el piloto español ha tenido muchos problemas para alcanzar el podio y ha estado más en contacto de la puzolana, es decir, esos espacios que quedan libres para cuando se salen los pilotos de la curva, que con el podio, que cada uno de los peldaños del podio. Este debería ser ese gran premio que rompa con esa mala racha de Marc Márquez, sobre todo porque el Mundial está en juego y este año, como los anteriores, la regularidad va a ser importantísima, va a ser protagonista, aunque, ojo, más vale un cuarto puesto que un cero, como el que marcó Andrea Dovizios en el último gran premio por esa carambola de entre él, su compañero de equipo, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. Y precisamente el otro piloto, el otro hombre, que debería romper con su mala racha aquí en Le Mans, es sin duda Jorge Lorenzo. Estaba muy bien posicionado en Momelo, es sin duda uno de sus mejores circuitos, se lo tiene conocido, cogido al dedillo, pero, como decimos, esa triple, esa carambola que ocasionó la caída de los tres, pues la verdad es que echó por tierra todo el trabajo de Jorge. Un Jorge que empezó muy bien en pretemporada, empezó incluso por delante de Andrea Dovizioso, marcando punta, pero también siendo rampido en las curvas. Luego empezó la temporada y le hemos visto demasiado atrás, tanto que Ducati no ha hablado con él para la renovación y si lo hace tendrá que ser a la baja. ¿Oportunidades fuera de Ducati? Pues pocas, porque va a quedar como mucho el asiento de Dani Pedrosa, pero yo la verdad es que no veo a Mar Márquez dando el visto bueno para que entre otro gallo al gallinero de Honda. Y Suzuki, la verdad es que le veo demasiado pequeño para las aspiraciones de Jorge. En cualquier caso, sí que parece que va a renovar Dovizioso, será oficial Mugielo, pero no se sabe qué va a ocurrir con Jorge. Por eso Jorge debe intentar coger el toro por los cuernos, en este caso a la Ducati por los manillares y empezar a navegar mejor con ella. El problema es que no se hace con ese neumático delantero, que le vemos y se ve perfectamente como le cuesta meter la moto en curva y tiene que empezar a dominarla ya si no quiere terminar con este proyecto, pues como terminaron otros como Valentino Rossi. Así que mucha atención a esas aspiraciones de Mar Márquez por llegar a lo más alto, pero también de Jorge Lorenzo por por fin hacerse un hueco. ¡Gracias!